Sores, sores, tú, déjale la línea, wey, déjale la línea, wey Tú se sienta, pásamelo, wey, de corto, pute Pásamelo, wey, de corto, wey, que te reputan por el poniente, wey Los mierdas fumbaderas, no quiero que se confundan También me vale ver, pero pa' qué quiero burlar Ando zumbando con pura huerquía chula Pa' qué digo que no, si eso es lo que más mejora Mami, la rompa la útica y también Armani La gorrita de helado como lo usan los carnales Yo soy malandro, también me gusta el desmadre Pero tranquilo, con calma, ya está En mi Malibu del año me miras con varios monos El chucho de track, a veces ando con todos Me besen cuatrocientos, ya sabes cómo somos Desde esa alcalá le damos pa' lo bobombo Ando pendiente a mí, me dicen el maíto El de acá del barrio, Simón, ese mérito Mi nombre no lo quemo, pero aquí sigo alberguejo Mejor conocido acá en el pin por el lunes Quemando la rama, llegaron de santa Mi clica te opaca, nos cuida la placa En las buenas y balas, sigo con mi banda La pica, la fama, seguimos de la crá Me junto con puro locote Picando el bote, humo que flote De sur a norte, pa' que le anote Llegaron los dos cifotes Prende la roca, saca la coca Perdona madre por mi vida loca Vida tan corta, un día te toca Puros pelones, arriba en la droga Prende los motores y el micrófono Saca la hierba, también audífonos Estamos en el cuarto del pánico Soy bien loco, también viene a loco Llego rapa taco, perro flaco, flow maniaco Y ni te pongas loco, vato Que en corto te aplaco Rapo desde el 94, wey, no seas pesejo Se ve que no eres calle, pues no sabes de respeto Pero bueno, que le hacemos, ya ni modo Así viviste, no lo siento Pero acepto que ser, puede ser muy triste Rimas hiciste, sin flow, sin estilo Las aniquilo, aquí fumando tranquilo Sigo prendido como el foco allá por Tijuana En el Hong Kong siguen bailando las morritas Allá en el banco van aumentando las cifras Ya no ando el homer, pero como quiera me saca la clica Le gano los grifos a tu vecindadio Loco, bandido, estilo mercenario México lindo, lo que traté de atletito Te llevo el señor comisario Prendete el sabio, que importa quien vea Sobre la misión, sobra de la idea Bienvenidos en el pecado, todos bien intoxicados Yo saco los sindicatos, desvelados, descrañados Me acento en el día y en la noche, le caigo Le dejo algo de lo que traigo Huevenle, no, no puedes evitarlo Escucho voces y mi mente lo sabe Me dice que pare todo este desmadre Que hay mucha locura en las calles Y puede acabar como algunos carnales Me escucho críticas, siempre ando bien ido Fumando en la verde pa' andarte prendido En el vecindario, saben que soy chido Pa' las morrillas, su drogo favorito Estilo de chilo de los madrifos Cuando empezamos a hacer varios líos También de abajo nosotros venimos De la vuelta al mundo completa le dimos Chingo de guamas y de lo que era Somos el dolor de chungo de muelas Dicen si juegas con fuego te quemas Y siempre me quemo y salen todos los temas Unos toques, venga, che de caché Así mero, mero, mejor rólense En toda la esquina huele THC Con solo poner rolita... Agarrilla, nos vio seguro que nos va a orillar las morrillas Que traigo fuma en pura calidad Porque SWAT Todos esos perros me conocen Que ando con un 13 desde que cumplí los 15 Luisito el chulete Maldonado José Hoy somos amigos Ya mañana no sé Claro De ustedes no me sorprende Si es por el dinero hasta la familia venden Me han mirado solo Yo te he mirado con 20 Los tengo de groupies Los encuentro en el evento Ahí se les olvida que cantan rap delincuente Y son igual de culos que cuando me ven de pente Hay que vivir para pelear Hay que pelear para vivir Así que wey no le voy a bajar Alguien tiene algo que decir SWAT Toda la vida la veo viviendo Era de la tumba La trono es quien lo discuta Toda la vida es tuve que aguantar A demasiados hijos de p*** Nunca se casamos los comentarios Yo simplemente salgo en mi ruta Acabar contigo no se me dificulta Ellos creen que me asustan Y yo que no tengo conducta Hoy muchos de ellos me apuntan No pueden conmigo y se juntan Y luego después se preguntan Cómo le vivir a este flow marabunta Como dijo el agricultor Esos bueyes no me sirven ni pa' la yunta Es mejor que den una junta Porque hasta la fecha me pelan la p*** Los ojos de noche no duermen No hay cura que mermes te germen Que se que tus genes se enfermen Si yo de este morro aprendí a defenderme Los que quieren pleito conmigo Se los garantizo que no quieren verme Si un día pensaron en j***me lo hubieran Hay falta desde el p*** a la merme Hoy vengo pasado de lanza Que no pienso darles ni chance Contra mi raza fracasas Nos voy a arrasar con tu casa si esta la finanza Unos me dicen tren locote Otros me llaman Juan Jurado Tu puedes decir lo que quieres Al cabo que a mi pero nunca me ha importado Todos pensando mal de mi pero yo se los dije Que estaba preparado y que el de arriba me bendice Soy el mismo perro el que viene de la frontera El que salió de la esquina el negro yo no soy cualquiera Yo voy por el oro vato ya mire la flama No importa la fama pero mi gente me aclama Siempre me expresino cuando salgo y me encomiendo Le doy gracias a Dios porque los míos se están comiendo Todos pensando que voy a caer algún día Pero quien lo diría Que esto es cosa mía Mía, mía Usted siga se quejando mientras yo sigo grabando No hay tiempo para mermas en eso no estoy pensando Ando tarareando y no estoy volando Ando yo piciando a gusto partando En la calle se respeta puñetas la vida es corta Siempre cumplo mis metas la neta ya ni me importa La b*** a lo que digan somos de las grandes ligas No man que la federal me va atacuado y me persiga Soy el hijo de la santa el morro que dice que canta Y el botón en la avenida el espacio quemando llantas Le se quepa la semana rifa clica mexicana El mismo loco y siempre se de la mente infana David dile que no es por la lana que voy a hacer lo que me dé la gana Quiero dos güeras duermen en mi cama y fumar marihuana Cierras la ventana desde la mañana te llega el aroma En esa banqueta la muerte se asoma Con ella no se juega ni de broma Yo tengo a mis atos que no me abandonan Mucha gente piensa que el camino es fácil Pero es difícil, es duro y a la vez frágil Muchas veces lo pensé en abandonar Y hasta dejé mi trabajo pero no de trabajar Pensando en que dirán no me quedo con ese plan Ellos no me dan pa'l pan no me consiguen al fan No saben ni que pedo con mi vida pero hay tan Criticando y criticando solo por el busto fan Seguro criticarán después de escuchar este junte To' ser guanco nos de alzada no más para que lo apunte Yo se que falta poco pa' que este pedo despunte Solo nos destrampamos como ni nos pregunte Ni yo se la respuesta tampoco es porque me crezca Soy el mismo aunque no lo parezca el que se manifiesta A veces la fama está bien, a veces apuesta Sin embargo aquí seguimos papi repartiendo fiesta Nadia me protege por eso se le quiere Saludos para el mirlo de la operativa ¿Quién es para el Tony el viejón? Ya sabes se le recuerda También pa' mi carnal el huerco la mera be**a Pa' que me escondo si estamos bien geriondos Saludos hasta el módulo 8 pa' el kirimiongo Para mi primo el jique que siempre se reporta El de los tatuajes bélicos como el de vida loca Y como despistarla me veo bien muletoso Y ni me pregunten de quien saque lo apanoso Salgo bramando la quemo pero en corto Las rolas de mi coce el macabéli belicoso Les por acá me conocen en la colonia Los guachos no les caigo pero me vale ñonga Aquí en el pueblo yo la sumbo en hectárea lima Saludos para el piojo la tanga que afirma No pido paro con nadie me charoleo Si la cago yo la limpio yo se como esta el pedo Soy el listazo se aparezco en el berri Saludos especiales para mi jefe lo vi el pato Oye, 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 oye Y hay que dar la plaza Palito, palito, palito Palito, palito Es el comando El comando, el comando Es el maí, 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 y to Palito, 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 palito Olvidé Palito, 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 palito Olvidé Plato, palito, palito Olvidé Colgrito, palito, palito Palito, palito, palito Más multi-valos Empecé vendiendo mota pero chingo de costales Me crié en la calle y agarré modales Luego me salió el ponente, personaje de los grandes Ahorita ni te imaginas de dónde muevo tanto, dale Ando aquí en pecas traficando diariamente Vente, aquí estamos pegando como siempre No juzguen mi apariencia, mis tatuajes ni mi ambiente Si ayudo no es que tengas, que yo sé lo que se siente Vos como no, si yo también vengo de abajo, de cero Subir aquí si me costó trabajo Que ahorita soy el bueno y no me crezco Yo no platico mucho y es mejor guardar silencio Cero amistades, ya te hablan cuando conviene Porque cuando te va mal, todos corren como liebres Soy el patrón de varios y aunque a muchos eso les duele Mira, vato, yo trabajo cuando otro puto se duerme Ni hablar, al chile ya no quieren batallar Se las dan de muy verguitas pero no saben jalar Hay muchos que me presumen y aunque sé que no es verdad Sigue hablando, sé que mientes pero te voy y sigo Tengo enfocao pa' no ser eliminao' Mi equipo está activao' En México conectao' El respeto lo he ganao' Por donde ya he caminao' Esos hip-hop de lado a lado Todo el mapa contagiado' La calle quiere más veneno Con tanta velocidad no freno Andamos sin control por el terreno Ellos lo que quieren es fuego Les disparo rimas y los tumbo luego, luego Rap-pa-pa-pa De la santa Hablan de mi logo, respeto, piden Mucho cuidado con todo lo que dicen Yo ya no voy a dejar que me pisen Mucho menos dejaré que me humillen Esto es real na' más para que sepando con pura gente que nunca se rinde La vida es muy corta y la muerte se atraviesa cuando el de arriba decide Le pido a Dios que de la ambidia me cuide Que nunca me deje solo y no me olvide Que le de música a la calle me pide Me identifico por loco y humilde Monterrey, Nuevo León, Arian en la producción Guanatus y Guanajuato, ya tú sabes quiénes son Sigo mi camino, homie, para que se entere Ya no voy por la curva metiendo yo por los dere El Alan me ha dicho que yo nunca me desespere Y nomás se me anda dando lo que mi Diosito quiere Hoy camino siempre fijo, llego bien lo que yo elijo Desde morro bien canijo, resolviendo el acertijo Yo no paro para mi hijo, y siempre yo más me exijo Todo fue hasta allá, digo que está preparado el equipo Sigo con tanta pena aunque me castre el alma No dejo ver pa' atrás porque no estoy en calma Sé bien de donde vengo, marcado está en mi palma También sé pa' dónde voy, gracias al barrio y la chamba Dame treinta y lo termino, juro que tengo buen tino Llevo cuatro retas completas jugándole al destino Independiente la disquera, cachorro, seis o padrino No trabajo pa' culeros, tú pregúntale a mis primos Cuerco fino, bien forjado, educado, palandigo De esos que sacan el pecho y el barrio siempre vigilan Traigo vaca en la cartera y como veintitrés de pila Ni con eso sí me basta y que la cosa esté tranquila No me alteren, ya ando con ángel y por poco mueren Total que no es sorpresa enterarse que no nos quieren Soy el invitado incómodo que se sentó en el trono Y unos siguen preguntando como si ni tengo tono Suenan igual, nadie les dice Aquí su papá pa' que apunta y revise Toda la vida cantando por las letras que demoro siempre quise El barrio bravo, lucha en Alice Cierra la boca, cuya que piso Ocupo hablar por mí, por mi afluya y sin cartiz Abran el paso cabrones que ahí viene el MC que a todos los educa Chingo de rucas y yo sigo tirando rimas como una bazooka Yo quiero ver todas las manos arriba y a todos moviendo la nuca Llegaron los cuatro fantásticos, se te bajó el azúcar No se me sube por las cosas que tuve Si bien abajo actúe, después cayó fama en YouTube A la mierda tu mala vibra y tus falsas actitudes Primero andan tirando, después quieren que los ayudes Pongan atención cabrones que vine a poner el orden Los amiguitos se van, las perritas son pa'l desorden Hoy te doy tus nalgadas, voy a hacer que te desenvolve Descifro la jugada fácil como Sherlock Holmes Las voces sencillas, si no vas a ayudar no estorbes O en otras palabras, más regias, güey, no me engordes Fenomenal, en el hotel, con los de alzada fumando la Golden Si no sabes cuánto gano, mejor ni te informe Morro, prenda el porro, se escucha el plomo Cono, sin mi banda me fleto solo Monos, bien adictos a mi micrófono Yo no, me controlo a la mierda todo Siento la turbulencia como en el aire patrino Unos dicen que esto es suerte, yo digo que fue el destino El tiempo es la respuesta de todo lo que has pedido No te manches de loco que es muy largo este camino No confío en cualquiera que quiera cuidar mi espalda La calle es un mundo donde abunda gente mala Aquí lo que más vale es que sea firme tu palabra Ando con el Darius controlando toda la cuadra Inhala, el humo saca por la ventana Perfume de marihuana pa' calmar mi alma La banda con la que ando es pura gente insana No bajamos la guardia, mucho menos la mirada Los que crecimos entre gangas, bang, bang Música de banda, siempre marihuana y de parranda Crecimos cholos, solos, buques and lolos You know what I'm saying, what I roll up Running, racing the gang You're the bang, bang with the bang Always marihuana y de parranda In between cholos, jumping the lolos Pásame otro blon que yo no Me quieren ver abajo y de arriba los guachos Yo me fui para el gabacho, bien rico y borracho Preguntando dónde soy, compa, puro guanato Si la poli pregunta, fueron estos patos Si las balas un día me dan Virgen de Guadalupe, cuidamela Deje a mi familia, por allá Me esperamos familia, por acá Somos de la calle, compa no me falles Sácate la monta, forja un churro y dale fire Fire, fire, el pedo está que arde El barrio es un desmadre El buen que no se acopre Que vaya a chingar su madre Porque en estos lares no nos dejamos de nadie Si lo dudas, caile Voy a ponerte un baile Puro mexicano representando a la raza Si cagas el palo te mandamos pa' tu casa Rola la, rola la, rola la pa'l lado izquierdo Lo que pasó ayer, la neta que ya no me acuerdo Todo lo que vivo lo escribo en mi cuaderno Usted no tenga miedo, bienvenido al infierno Tenga lumbre pa' prender la rama Como ya es costumbre que no falten las caguamas Sácate la bolsa y píntate una raya Súbele macizo y que suene las colombianas Sigo trabajando, mamá sabe lo que quiero Mi ranfra del año también chingo de dinero Voy a llenar el banco, voy a chingarme los cajeros Siempre por todo, nada loco, no me desespero Yo no voy a parar, yo dije un día Voy a tenerlo todo y a la verga el policía Metiendo por mi compa y por la mía Ahora quien la carga, quien diría Yo juro pa' arriba, no voy a retroceder Quiero callar de los hijos al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que uno le vaya bien Ya con la bendición me conocen como Ezequiel Yo quiero rota, salgo más destructivo El pinche macabélico Ezequiel Lql Es de Chama no soy adicto a la mujeres A las borritas hello atras son como quieres Me dicen papi, yo soy el que las atiende Los que me pidan los ojos no me sorprenden Saca el poco, perro, sácalo, pásalo para acabármelo Yo soy el papi, soy adicto a las morritas Pura parranda es lo que uno necesita Saca el poco, perro, sácalo, pásalo para acabármelo Yo soy el papi, soy adicto a las morritas Pura parranda es lo que uno necesita Nadie sabe lo que batallé para estar donde estoy Todos hablan, ni siquiera me conocen, por favor Nadie sabe lo que yo sufrí, soy cállese mejor que para Criticar cualquiera, se las pinta de valor, rey de frente Eso nada, puras mamadas, sé que me tienen envidia Por las rucas que me hablan y es que ya nací caritas Chila, solo es culpa mía, San Judita Diles que la bendición viene de arriba Chicita, quítame, ¿sabes que estoy bien loco? Que de vez en cuando salgo paniqueado por el foco Así soy yo, un malandro Y ya no se me quita las morritas Son mi vicio, son mi droga favorita Ya andamos sumando, ¿para qué te la hago larga? Si ya saben mis gustos, la victoria tiene heladas Un polvito que hace magia, si tan solo lo sostiro Si yo con poquita tengo, ¿te imaginas? Con un kilo Me pongo bien cherry, también con la remy Hace poquito tiempo me gancharon en el gemme Aquí andamos de nuevo pa' mi familia y mi gente Aquí está el papis, la dos ni diez Tengo la tantra y la fe de mi santa Pásale aquí, ningún perro se espanta Llega de bravo, luego no la aguanta Fíjese bien con la gente que trata Piénsalo amigo, muy bien lo que digo No les conviene que está su enemigo Prendo la vela, luego me persino Ni rosario en el hueco, ni camino Por los callejones de la Santa Fe de noche En las canchas con las rolas, está todo en el coche Le bailo la cumbia, nomás pa' cerrar con broche Yo no quiero mi cadena y quiero que la ponche La ruca más buena, quiero de cena Pura yesca y cerveza en mi sistema Jugo en la tatema, María se quema Y en Santa Fe, ninguno se frena Todos le brincan a lo que se venga A estas alturas no hay quien nos detenga Mi click arriba y pa' todo el que tenga Ganas de calarse pues que se venga Llegaron los policías preguntando Que dónde vendían roca Apaga la troca, calla la boca Pinche pendejo, mi gente está loca Les me provoca, como una tancia Siga de huevos, si quiere bronca Si se equivoca, ya vale o verga En esta vida te dan lo que se toca Un rojo que filofino Sin corte pa' que sume más patrino Escuchando en la troca Pura rola de chalino No se fue la maña Tampoco se perdió el tino No estoy pa' cumplacerte Puro no soy la mirada 16 o 17 O a la verga meto 20 Doné la tarde, barra caliente Pa' que no tiente Se puso callando el cuadro Y se juntó mi gente San Luis y Potosí armado Ande pa' que cuente Pedo marihuana Es la misma, no me calmo Traigo mis herramientas No me chingo, lo desarmo Como quieras no me alarmo La calle está caliente Loco, se nos metió el diablo Me gusta andar arriba Todos los fines de semana Y hacer las aves panas Fumando la marihuana Si no traes canales Lo quemamos es manzana Los míos son mañosos No rolo con gente Quieren tirada Eso quisieran Cabrones como si no pudiera Pero sigo haciendo lo que yo quiera Con eso se jodió tu pinche carrera Los argüenteros quieren tiradera Cabrones como si no supieran Ando por todo el mundo cantando bandera Con eso se acabó tu pinche carrera Como cuesta Seguimos liderando las encuestas Aunque también tenga unas de amor Y otras de protesta Se gana, apesta Le tiran y contesta Los mato trabajando No encontré mejor respuesta Porque treviño Al chile desde antaño Yo me he preguntado ¿Quién les hizo tanto daño? Que se agarren las corretas Los chequieran contra mí Sus porquerías no riman Con David ni José Luis Así que traguen puercos Los hicimos tocino Querían perro Trajimos buffet chino Entre humo de creepy De primos de Malboro Tírame un beat Y luego un hit con un coro A mí me dicen perro De los huevos de oro Así que Mamen del tesoro Los raperos Los perros del país Los únicos Monterrey Guanatos México Cuando rimo Mis palabras huyen Mis tiros se destruyen Mentirosos huyen Mis fotos se escabullen A todos los sustituyen En un coro A perillos falsos Que se prostituyen Cuando rimo Siempre lo hago real Función fenomenal Le visito al final Cada vez que me sigue No pienso que tanto es mal Les voy a demostrar Que esto sea profesional Trabando con todo Brindiendo a mi modo Es como un chorrito En la tristeza de bolo Canto por el foro Pa' mi brazo al oro Alano es mi nombre Darío se me apodo Que a vos y es seguro Hacer las cosas bien procuro Los hago alucinando Me toro Ya soy hasta la madre De que me embarre Mi estilo los barre Quieren que los desmaye El perro sin botar No quiere que lo amarre Deja que te narre Lo que es la calle Contaminado Mi cuerpo tatuado Soy calmado Pero no dejado El número siempre suena ocupado Saturado Pues que andan buscando Soy el que canta El que no se espanta De cien la santa Pasas de riata Firme levanta Mi flota es santa Que no la aguanta Está bien pirata Salí a buscar Para cenar Llorando del hambre Me puse a cantar Me dijo mi mamá Que la humildad Era lo que me iba a hacer llegar Mi ejemplo mi papá Mi barrio es la Escuela que yo decidí estudiar Poco perro Sácalo Pásalo Para acabármelo Yo soy el papi Soy adicto a las morritas Pura parrando Lo que uno necesita Sácalo Poco perro Sácalo Pásalo Para acabármelo Yo soy el papi Estoy adicto a las morritas Pura parrando Lo que uno necesita Empezando el año Pura fugas Me engancharon Pero hoy Ya andamos Zumbando en mi patrulla Estando en bajas No me queda Ni una duda Los que dicen Ser amigos Nunca me dieron ayuda Me di cuenta Yo les quitaba el hambre No se acuerdan Ni pretextos Les sobraron Para sacarme la vuelta Pero yo ya guache la acción Cuando se les ofrezca Los va a mandar a vergan la visión Que les tapen las coronas Que ya vengo a lo moderno Para escribir mi historia Les van a faltar cuadernos Vivo mi vida Pues sé que no soy eterno Y es que puro pa' adelante Son mis metas y mis sueños Aquí ando en el gabacho Pero no olvido a mi pueblo Pongo la del comando Y que retumbe el pinche exterior Si están copiando Todo lo que estoy diciendo El MAPI Versión 4 Pa' que se queden viendo Vale verga Lo que digan De mi oficio Si yo nunca ando pidiendo Pa' mi vicio Quiere toparse Cuando quiera Yo estoy listo Con clase verga De un verga Solo aterrizo Vale verga Lo que digan De mi oficio Si yo nunca ando pidiendo Pa' mi inicio Quiere toparse Cuando quiera Yo estoy listo Con clase verga De un verga Solo aterrizo Saca el coco Perro Sácalo Pásalo Para acabármelo Yo soy el papi Soy adicto A las morritas Cura parrando Lo que uno necesita Cura parrando Cura parrando Cura parrando Cura parro Cura parro Sácalo Pásalo Para acabármelo Yo soy el papi Soy adicto A las morritas Cura parrando Lo que uno necesita Cura parro Cura parro Saludo De parte de ella Para monte calle ParaTrumpa Para hammer Nacantillo Y para José Pedernández Riva Apla Rotten Sing ice Pa' seals Y dar wind Se acudia Coahuila Para las Meating Cancel La reporta de Esperger, desde el Jovelo a Bolívar Para, a la la sabe Canto, sube y sube, escuchando mi rolita Saca el Pongo Alexa Vallejo Para Gilberto Calle Para Uriel Para Ramón Gómez Para el Zacatecas Para el Billy Vázquez Para el Carlos Leiva Otro pero más delico El pacabélico Esta canción va dedicada Pa' todas las relajes Chismosa Y un saludo pa' todo el pueblo Pa' toda la raza Aquí seguimos zumbándola Quemen de todo menos gente Lo andan robando Lo escuchen a los macabros La gente dice yo no sé qué pasa La punta con el dedo es el que canta pa' la raza Dicen que yo solo grabo de rifles y de matanza Y esta es la tercera vez que caen los guachos a mi casa No me asustan, me interrogan Pero siempre me preguntan Que por qué le estoy cantando Y digo porque a mí me gusta Esta no es delito Y aunque lo fuera no voy a cambiar No seré el primero ni el último Que canta en arcorradio Yo sigo al día No sé por qué me tienen tanta envidia Dicen que me ando escondiendo Y yo me junto acá por día No soy malo Pero esta gente no quiere entenderlo Aunque yo no soy traficante Yo tan solo corto pelo Yo soy chismosa Parece que no saben otra cosa Dicen que me vieron parado Con un radio en la mugrosa Eso es mentira Pero estas personas quieren que encaje Si yo estaba allá en la casa Tomándome un chocolate Yo siempre grabo Pero por hueva nunca subo nada Total, todas mis canciones Las trae fronteras pesadas ¿Cómo llegan? Esa pregunta yo mismo me la hago Pero el día que me reclamen Mis manitas me las lavo Ya no puedo andar paseándome Estoy tranquilizándome Afuera están buscándome De estilo estoy pasándome Mi equipo está chingándole Mis locos atorándole Sigo caminándole El veneno voy soltándole Voy saqueándolo, mi flow tirándolo Siéntelo, escribiéndolo Estoy cantándolo, reviéntelo Por México radical Los guachos no se ubican Mi freestyle le salpica Toda mi flota brinca El llamado de emergencia Dígame por qué se agacha Yo vine a hacer la gacha Homie no le doy revancha Pa' la derecha la valla Bajo el efecto me guacha La bolita ve que mi clica Se punta en la gana No tengo ni culpa de que tu vieja ande mirándome De Tim Martín De Doping Güell Si escuchaste una buena rima Ahora sabes quién fue Ese tabo con el ángel Y esa da de Santa Fe Veinte años quemando Compa' y no se me ha hecho vicio Fumar marihuana prácticamente es mi oficio Y aunque mucha gente lo ve como un maleficio A mi me vale madre loco Me atizo macizo Desde el inicio Siempre con Héctor en el barrio Prendiéndolo en la plaza Con los compas en el carro Desde bien chavalitos de andar vamos elevados Recuerdo bien clarito esos cincuenta bien guajados Envueltos en periódicos clavados en los tramos Con un chingo de cocos Con un chingo de palos Afortunadamente en el presente pura crema Vamos a dejarlo claro Maneja si yo le disparo Solo pateate yo bajo y me paro Frente a su gesta pa' que quede claro No es necesario pararme culo La gente que amo conoce quién soy Digo lo mismo no disimulo Sé de dónde me voy no pa' dónde voy Hay cosas que nadie sabrá Cosas que alguien algún día hablará Como esa noche después del evento Calme una promesa ya pronto nalá Que punto pastillo de espacio y la luga Era fuera del cuarto de la policía Pero te han puesto tu rapper malandro Que tanto mentiras o no lo sabía Porque de amor me la fajo Me subo y yo solo me bajo Luego se vino la fama Gracias al rap me llené de trabajo Malacos me han dicho tranquilo Señálanos yo me los bajo Cabrones por algo lo dicen Porque saben que yo no me trago Por ir igual como empecé desde el principio Tengo que hacer varios cheques Varios tratos muero rico Te me siento Cierra el pico Te me cagas y te explico Viviendo la vida La gangsta esa que soñé de chifo El dinero no me cambia Siempre la misma persona Sigo siendo el mismo perro Ese que tocó la lona Pa' despertar mis neuronas Pa' dormirme a veces clona Ya nada me decepciona La chinga a su gente Mamona No le doy el gusto a nadie Por nada Cambio mi estilo Ese que llevo de vida Siempre colgando del hilo Perro dócil Pa' las perras Pa' los perros Doble filo Me gusta vivirla Recio Con mis compas Siempre chilo El capitán del equipo Con mi carnal el machico Los culos se van de lado Parece que el acerrito Bien pegado Como chicle Y eso que no estoy bonito Ta' cabrón pa' que me tumen Si me pelan todo el grito La gente ya sabe conmigo que tranza Rafiando siempre me he pasado de lanza Tu rap se parece a la auténtica mierda Que cago cada que me duele la panza Se ve que tu barco no avanza Yo no se como le haces para tener esperanza Eres don Ramon Yo el señor barriga No te hagas pendejo Llegó la cobranza Tal vez te hace faltir a misa O te falta que te pongan una verguisa Déjate tirarle a los que están por encima Tuyo cabrón me das lastima y risa La gente me dice Davo dame chance de anotar Porque vas demasiado a prisa Levante la mano el cabrón que se atiza Tomando al que me odia con una sonrisa Para mi siempre sin destema Andaba en el avión cuando escribí este tema Siguete derecho evitate problemas No juegues con fuego cabrón que te quemas Me enfoco en lo mio no me importan los demás Yo termino y tu vas empezando apenas Soy mexicano y tiro un chingo de crema Si te sale el dabo es el chalumba y buena Oye molen La placa de los raiders dice puro estilo fino Esta madre apenas comienza dice el abadrino Hacemos magia con los números algo divino Si ya probaste de este plato ese era tu destino Estos perros tienen hambre de hacer lana Oye A la buena o a la mala La andan sumando por salvísima te iguala Con pura de la que aliviana Nos enseñamos a hacer feria que va el monedero Si yo gano es para mi gente porque así lo quiero Esto no es fácil no empolvarte en este cochinero No esperen que me caiga ahorita que no van a verlo La calle la droga y las mordas cara tapada Lentes y gorra Malandros por toda la zona Vienen juzgando por si alguien traiciona Ya que le va a ver que onda Haciendo con toda mi bola Nada mas si no te nos escondan Traigo como cinco pistolas La sangre caliente Y la pincha mente bien zafada Alucinada Toda la banda de santa raza pesada Llego el Quesada Prendiendo la fiesta con unas cumbias tumbadas Picando la lata Haciendo ceniza pa quien quise la paniqueada Sácalo wey pa mi dj Que quiere coca y también café Llaman la fe R.A.P. No hablo de mar No es malo que es De tanta maldad Llega la ansiedad Luego el hospital también la oscuridad No me dejan paz esta soledad Traigo mis pistolas por seguridad De estilo real Saca la canal Yo se que voy por el camino del mal Somos igual Puro carnal Me pongo el guarde también al mezcal Así es el piche barrio Santa Fe Nuevo Como la vez 46 473 Blanco y negro Un año Herp El Chico El Chico ¡Viva México, cabrón! Cuando saco pa' la calle siempre me he visto, cabrón Acoyosamente honrando la bandera de color Esto me tiene en envidia porque yo soy el mejor Pues que se mueran de envidia porque soy el 100% mexicano Laredense, Tamaulipas, luz hermoso Crecido en hectárea y menos barrios más peligrosos Todo un flow que pesa mucho como cabeza tonta Y que esta canción va dedicada pa' que interesan las secas Tranquilo, nada lento como cocodrilo Hecho en México, fue un demasiado de mucho filo Aquí cualquiera se plesta, si es la sangre mexicana Verde blanco y rojo del areo hasta Tijuana No hay falla, no morimos en la raya Estamos dejando huella como el calendario maya Hay gente, el águila devora la serpiente Estaba de los más cabros directo para mi bien Un trapo al vuelo, esta noche me desvelo Mi corazón de hielo, tapado con un pañuelo Ya llevo varios días, perdido sin salida Mis noches son tan frías, ahogando en la pejita Cayendo al vacío, en muchos problemas me enredo Sin tu cariño no es lo mismo, siento que no puedo Me dejaste esperando, pero nunca llegaste Ya no sé si fui yo o fuiste tú la que fallaste La vida se pasa tan rápido y cuando menos esperas Se cae la calavera y de salvarte no hay manera Este es un clásico del barrio, puro pelones tumbados Se quince le envían agua, dos en la playera y el tramo Ando rifándola por todos lados, la policía me sigue buscando Ojos chiquitos y bien alocados, sigo en el vuelo, yo no estoy bajando La Santa Fe, barrio sin ley, que arriba toda la 4, 7, 3 A mí no me hace hueco, eso quien te cree Recuerda que por la boca va a ver el fe Ando chambeando de lunes hasta el domingo Y el que quiera, querrá como sea, somos un chingo Desde El Salvador, Colombia, México y los gringos Andamos enfiestados, bien borrachos y grifos Estos años han pasado y seguimos aquí Podrán pasar otros 500, seguiremos así Pues las raíces son profundas, nunca van a morir Háganle como quieran, no lo van a conseguir Qué chido se siente, ser de esa descendencia Gritando en septiembre, viva la independencia La patria es primero, Zapata lo decía Pero lo traicionaron, malditos no podían Si no me conocían, déjame presento Soy mexicano 100%, me gusta parrandear, no soy perfecto Pero mi compita, morimos por respeto La jefita pa' nosotros, lo más importante Honramos su nombre, hasta el día que nos toque Cantando y bailando, compa con la muerte Gracias por sus restos, he corrido con suerte Los ojos rojos, la boca seca, mi vida chueca Estoy perdido en la yeca, siento que a veces la muerte me acerca Ando pa' la calle, siempre ando bien loco Saca la canala, traigo una hierba sin coco No me asusta nadie, la muerte tampoco Todos los ojos brancos, son más pocos pero locos Bienvenidos a México, aquí vuela la serpiente emplumada Bella como mirada de mujer enamorada Fuerte como la raza mexicana y cabronada Cuando luchan por lo suyo no le tienen miedo a nada Quiero contarte un poco de mi tierra y de su gente Que se gana la vida con el sudor de su frente Sobre un opal el águila se come a la serpiente Con respeto se le vamos a los muertos y a la muerte Aquí en el centro del lago de la luna Estoy desde la cuna, tierra como tú ninguna Aquí nací, yo aquí crecí y aquí me muero Porque aquí es donde estoy, cerca de la gente que más quiero No hay dolor más mexicano que estar lejos de tu suelo Lejos de los tuyos sin poder venir a verlo Para los que buscan el sueño americano Soñando con regresar al lindo sueño mexicano Los ojos rojos, la boca seca, mi vida chueca Estoy perdido en la yeca Siento que a veces la muerte está cerca Ando por la calle, siempre ando bien loco Saca las canas, la traigo una hierba sin cocos No me asusta nadie, la muerte tampoco Todos somos bravos, somos focos pero locos Pasan montañas, siempre portan mi cara Porque están duras las balas de los fierros que disparan Y con la gorra siempre de los yankees jala Por andar en la vagancia, pues ya sabes no soy agua De pastel, de rebanadas al mes Pa' que se fonde una vez en la bolsa rosa pastel Repartiendo el queso, pues el coliche besa el cien Y palumen me voy también, en privados con barbies bien Las dobles ro, dado el equipo al millón La plebada anda siempre bien Fendi con las nenas bien Dior Unas abritas pa'l hambre y una tostada pa'l jale Es la coraza que late la doble P en el tatuaje, cocaína para inhalarle Y un noque pa' relajarme La guardia ya se la sabe Patrullo en dos, tres ciudades Negras mis actividades Reporto y no me voy a trucos La boca seca, mi vida chueca Estoy perdido en la yeca Siento que a veces la muerte se acerca Ando por las valles, siembrando bien loco Saca la zanala, traigo una hierba sin coco No me asusta nadie, la muerte está un poco Todos os abramos, somos pocos pero locos Vamos a dejarlo claro Tú manejas y yo le disparo Solo pa' que hasta yo bajo y me paro Frente sujeta pa' que quede claro No es necesario pararme el culo La gente que amo conoce quién soy Sigo en lo mismo, no disimulo Sé de dónde me voy, no pa' dónde voy Hay cosas que nadie sabrá Cosas que alguien algún día hablará Como esa noche después del evento Que armé una promesa y aporto un alaque Punto pastillo, les va a hacer la lugar Afuera del cuartel de la policía Pero te apuesto tu rapper malandro Que tanto me tiro, eso no lo sabía Porque de muy me la fajo Me subo y yo solo me bajo Luego se vino la fama Gracias al rap me llené de trabajo Malacos me han dicho tranquilo Señálanlo, yo me los bajo Cabrones por algo lo dicen Porque saben que yo no me rajo Ya tú sabes Cien por ciento sangre mexicana Como Pancho Villa fumando marihuana Desde Neita a Lima Ven pendiente a Tijuana Somos los más caros Toma sitio y se me calla Que tan contra tu día Como el calendario maya La gente del areo no se calla Si quieres pelea Te saca la metralla Y tratas a tracalla Que te damos batalla Nosotros no jugamos Conjulamos del golfo Tapas en rico Tenerme con nosotros Quedas en estado crítico Con la frente en esto Si te vengo en México Aquí descansa la mujer dormida Al lado de su amado Juntos está la otra vida La raza mexicana Nunca se da por vencida No aprenderás a pararte Sin sofrir una caída Haber nacido en México Lo cuento con orgullo Con amor a mi país Y con respeto para el tuyo Tierra de gente brava En estos 32 estados No son militares Pero todo fue ensolado Lejos de mi pueblo Siento que algo me falta Pero me paro firme La soledad no me espanta Respeto al que está lejos Y su bandera levanta Aunque por dentro Esté llorando Con un nudo en la carganta Por más que quieran parar Esto no se acaba Llega el protupe Y se les cae la baba Y es pura original De la que traba Es de la que les gustan Los güeros en el gaba Aparte de los chochos y tracas Siguen los semillos Siguen llegando más pacas Esta merca es de honor A Raxi, a Chubaca Este vato a nadie le saca Lo juro que te opaca Y este negocio Si no lo hago yo lo hará otro Después de ese cabrón Otro y otro y otro y otro Y afuera de foto Estamos cabrones nosotros No somos la iglesia Pero tenemos devotos Y se va en barco En avión o carro Y si me toca hacer la pula Los huevos me amarro Y si la coronamos Pues lo festejamos caro Volamos 25 putas Directo pa' caos Salido pa' sole, pa' cigre Y toda la banda A la maniaco A pinche amore A mismo y toda la pandilla de la sonda A la fambe, pa' el cristian Y a la raza, la cancha Música de barrio Salido pa' la cumita y la raza Música de barrio Y esto es pa' que huachen los muchachos Desde mi México Desde mi México Hasta el cabrón Hasta el cabrón Yo ya lo sé Lo que quieres y gustas Yo no sé Dale fuego, compadre Péngate Con la nena gozando De la fiesta Y la fiesta está puesta Así va a ser Mándame pues Mándame un viaje como es Cartón de Santa Conectando Con los de Funky Wells Loco, mundialmente conocido Siempre he sido descarado El chile nunca lo ha escondido Cuando ando de cotorreo en la cuadra Con todo el bandón Armamos un loquerón La pasamos mamalón Puro vato, bien chingón Trae la camisa del clan Ya creció un chingo el clicón Lo ando manteniendo real Hay nomás para que huachen ¿Qué onda con el de Acherá? Perro loco mexicano Y callejero de verdad Otra vez huele a party Prende la Mari Me cargo un pelle Que parezco el Dari Acelerao caro Al Ferrari Voy a llevarme todo Como salinas de Gortari Traigo al barrio Bien prendido Zumbando con todo el feeling Por dejarme cae la greña Tanto a coco Como al grill Bien pelón Y todo chillin Muchos me maman el feeling Voy a dejar que se fleten Anden y liberen a Willy Que me cargo lo bueno Mi producto está que quema Escupiendo puras balas Sin meterme en un problema Escribo lo que yo quiero Bien rezo pa' cualquier tema Gozándome la vida Pásame otra llena No nos flota poco a poco La calle la conozco Motas sin bocos En la cuadra bien locos Andamos alocaos Bien fumados Bien placosos El pantalón tumbado Mi barrio está peligroso Hip hop mexicano Traigo tela verde hermano Blanca para alivianarnos Desde borro marihuana Dando el gol en la Durango Otro p*** de agua amargo Para el dolor que me cargo Traigo un tequila en la mano Bien rojo en los ojos Traigo esta vida me encanta Ando con el que da DHA Y los de Alzada El perro de la cel Que te muerde y no te ladra Somos los pelones Los piratas de la cuadra Yo sé que esa morena Quiere de mi porro Si busca problemas Pues no le corro Yo estoy bien loco Piensa y jotes de morro Carnales en la cárcel Y por otros tira un chorro Sé que esa morena Quiere de mi porro Si busca problemas Pues no le corro Yo estoy bien loco Bien psycho de este morro Carnales en la cárcel Y por otros tira un chorro Yo no lo sé 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 Dale fuego compadre Prájate Con la nena gozando Tó la piel Que la fiesta está puesta Así lo hacé, a mi esposa es mujer Era un pendejo y rumbo, es Cártel de santa coletando polos de fucking red Mexicano como el taco, llegamos les pega un paro cardiaco Me guachan por las calles con puro flow los sopacos Yo saco cerveza, whisky, tequila o cosaco Que andamos bien prendidos, yo pura madre me aplaco Sigo te maniaco con toda la pinche raza Es el dabo con el lefty entonces herdándose grasa Los de alzada en la casa, ya saben lo que pasa Cuiden su ganado, estos perros andan de casa Pura melaza se mueve por el terreno Soy amante de lo ajeno y de la vida más amarga Puro patela sin freno que apenas viene lo bueno Van a guachar el veneno que se secan Si acaso me ves aperlado, pues es que me chingo en el pinche solazo Al chile yo jalo derecho, pero eso que importa ando al puro vergas El empecé desde abajo, a los 12 me vine del rancho Ahorita ya me sobre giro, ya me vale el dinero que gasto Dicen que soy bien marivano, la gente murmura, pero eso no importa Tú puedes decir lo que quieras, pero es que achilazo tú no me la compras Si acaso me ves con mis compas, implaciado arriba de mi troca Un aroma de cachas, se siente olorcito de uva combinado con nota Yo le rezo a San Judo a cada que me salgo pa' que me traiga de regreso Si se trata de tirar verga, me creo bien verga, pero no me dejo Me visto de cachas la marca bien línea y yo siempre de pieza pesqueso Una gorra con vino de helado y si miran pa' bajo las suelas son de ellos tan retros Comando exclusivo al verga, siempre que patrullo es todo lo que suena 24 en la troca, los rines de cromo para que se guachen bien verga Saben que soy afanoso, me gusta tener ojos rojos El sistema retumba con madre a huevo por las canta el más delicoso Todo lo que tengo lo gano, me cuesta dinero, trabajo y sudor Así como ganas un peso y lo gastas al chile se siente mejor Yo nunca les pido ni madre, lo mío es andar en la calle Ando patrullando con todo mi cuadro a chilazos, hoy ya te la sabes Chamaco crecido en la tierra del peyote Saludos a salíos, nacimos puros locotes Joker, que ando triste pa' no se equivoque Poncha, prende, rola el toque Tomamos la delantera, saludos a la bandera Prendidos por la loquera, mi clavo en la sudadera Tequila para brindar, por tomar la ciudad entera Seis porros en la guantera, viajando en la carretera Y la peli es verdadera, afuera suena tan tan Tando prendido con Darius, mi carnal Santa Fe clan El género ya está unido, bien grifo con el secán Soy de sangre mexicana y yo la voy a levantar, neto Puros malandros marcados con tintas Salimos del barrio, es el rap que representa Mira pa' acá, puro pelón trajo villa Puro cabrón que fuma verdes y semillas Tranquila, sardillas, deja que los perros ladren El que se fue a la vía, chingua a su mal Es que la torcieron pintados en el mural Los que están torcidos no se oyen en la pelada Normal, haciendo lo que dice no podía Veinticuatro días por hora, siete semanas al día La calle nos hizo y solitos se juntaron Estamos los que somos, los demás se la pelaron Y ahora se culearon porque en la calle oyeron Al perro y al cachorro con el neto angeligado Verde, blanco y rojo el placazo Haciendo obras de arte y no soy Picasso Para esos que andan siguiéndome los pasos Empecé jugando tazos, musicalmente hecho un par de putazos Como dice el dicho, te cargo el payaso Discutir no tiene caso, ustedes no la darán ni a largo plazo Los pongo nerviosos como en la prueba de embarazo Yo lo hago, no amenazo, tu ruca quiere un pedazo Si me dices que no te intereso, me doy un balazo Es el davo, a veces no entiendo ni lo que rimo Te pareces al chango que sale en la jungla de timo Hasta cuando no quiero clavarla siempre le atino Voy por discos de platino, ando listo pa' los latinos Hey, no late el toque canal Pa' que guaritos peguen el grito cuando llegue a cantar Por eso hay, como me gusta caral Que no les tiembla y pa' la hierba siempre se dejan caer Disfruto el high, como el bombay Puchaste el play, ya viste que hay Ready to die, partiendo el key Recordatorio por el fidel Planando bien, vamos al cien No es para quien es el sartén Con el vino, súbete al tren Que no queremos, que puede ser Super, fijos papitos, spiro Ya viste las rutinas Que no lo quieres como el Crevéis Caral En gracia Actividad Dos Dejamos Que no lo llame Que no esconde Que no 청an Lec loneliness Gracias.